Música 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 Si la que te mueran, te enfalece, Si la que te mueran, te mueran, Oye, te mueran, te mueran, Si a te lo sisi, te ca baile, Si a sodera, me en el tenda, Oye, te mueran, Ah, yo soy un amor... No me hezca... No me hezca... No me hezca... No me haces... No me hezca... ¡Gracias! 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 La aboneza, la base ishiiile Uletivumu, vonu, letipola, devulti Sia tanaza, zangosi Shongati umpevulo wago Ungalala, netula, netolo Tutututangosi, himinde, nubandi, chef Leti mtitio, leti zabuyile Elifika, emelecujo Mstitilo, mani, miledio, mani La aboneza, meli, miledio, mani ¡Gracias! ¡Gracias!